Hola, ¿cómo están? Mis queridos amigos, mi nombre es Mario González y esto es Europa Universalis 4 con tu serie de tutoriales. En este caso estamos otra vez en Castilla. ¿Por qué Castilla? Porque es uno de los países en donde es muy fácil aprender. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los barcos, las flotas que se pueden manejar en Europa Universalis 4. Y bueno, pues primero que nada, primero que nada tú empiezas con tropas separadas, siempre empiezas con tropas separadas. Y lo primero que hago yo es separarlas para poderlas manejar. Las tropas se manejan de esta forma, los navíos, ¿no? Tenemos lo que son estas unidades, igual como las tropas terrestres tienen un número que significa, pues, cuántos barcos tienen. Si nosotros le damos un clic, podemos ver que tienen 3, 5, 0 y 10. Ahorita vamos a ver qué significa ese 3, 5, 0 y 10. Vamos a darle un clic. Eso significa que tiene 3 barcos grandes, 5 barcos ligeros, 0 galeras y 10 de transporte. Tenemos 4 diferentes tipos de barcos en lo que es el juego. Cada uno de ellos tiene su costo, cada uno tiene su uso diferente. Y eso nos ayuda mucho a diferenciar para que vean qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, nosotros también podemos manejar un líder, que este sería lo que es el almirante. Igual, podemos personalizarlo. Tenemos aquí lo que es el almirante. Nos dice que tenemos demasiados líderes. Hay que checar eso también. Tenemos lo que es estos barcos que también le podemos cambiar el nombre a la armada real. También a cada una de ellas le podemos cambiar el nombre. Y estas unidades tienen diferentes funciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos transportando unidades, supongamos que esta unidad la queremos transportar, se manda al lugar donde se encuentran estas unidades y se hace lo que es el desembarco. Aquí le damos engancharse y como son de 16, un proporcional de esos 16 a nuestra capacidad naval se va a ir a transportar. Por ejemplo, vamos a ver dónde podemos hacer producción de barcos. Están abajo de donde son los terrestres. Y aquí tenemos estos cuadritos. Estos cuadritos dependen mucho de la cantidad de marineros que tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos 964. Esta unidad pues va cambiando. Se supone que tiene que ir cambiando porque actualmente ganamos dos por mes. O sea, es muy, muy poco. Pero bueno, ahí van los marineros subiendo. También hay tecnologías que nos ayudan a subir nuestra capacidad naval para que estén enterados que esto puede cambiar. Vamos a ver qué podemos construir. Por ejemplo, tenemos estas carracas medievales que tienen un costo de 50 monedas. O sea, estamos viendo que ahorita no podemos comprarnos más que una. Y el mantenimiento es de 0.44 por mes. Hay que tomar en cuenta de que, ahí estamos viendo que el mantenimiento de flot es menos 1.93. Así que al momento de crear tus barcos, tienes que tomar en cuenta de que no estés en números rojos para evitar adeudos. También las tropas pueden bajar, como podemos ver aquí, lo que es el mantenimiento para ahorrarse unas monedas de más y así poder hacer navíos. Tenemos, habíamos dicho que son cuatro diferentes barcos, como podemos ver aquí, la carraca, que es el barco más grande. Son buques pesados de guerra y pues es un arma muy, muy fuerte de guerra en contra de lo que es el enemigo. Tenemos esta, que es el barco ligero. Bueno, son prácticamente para lo que es el comercio, para el comercio, ¿sí? Entonces, son barcos ligeros que pueden proteger el comercio en cualquier nodo comercial. Tenemos esto que son las galeras, que las galeras pues también son barcos de guerra, baratos, muy efectivos. Tenemos aquí lo que es el barco grande y la galera, que nos pueden ayudar a defender pues nuestros puertos, ¿no? Tenemos lo que es este, la coca. Cada país tiene nombre diferente. Estos son de transporte, estos son exclusivos para transportar tropas. Eso quiere decir que si tú quieres pues transportar, por ejemplo, 16 mil, podemos ver que aquí solamente tenemos 10, entonces por lógica nos hace falta 6 barcos más para poder transportar a ellos. Si no, solamente se van a transportar 10 y van a quedar 6 ahí. Entonces, nuestra capacidad naval también la podemos ver de este lado. Por ejemplo, nosotros podemos crear 23 barcos en total. Tenemos 18 y vamos a hacer un ejemplo pues creando lo que son barcos. Igual, en el momento de crear tropas podemos ver el color verde con el botón de más que predomina el lugar donde podemos hacer barcos. Obviamente es en pura costa, como podemos ver. Es pura costa. Por ejemplo, ahí ya me acabé el dinero en puro barco y estamos haciendo 4 en producción. Se tardan 300, se tarda un año aproximadamente, o sea, es demasiado. Pero ya después cuando tengas lo que es esta parte de, déjenme les digo. Cuando tengan esta parte de edificios. Cuando tengamos los edificios, voy a poner pause. Cuando tengamos los edificios, hay una parte, tanto para el ejército, que no lo dije en el video anterior, donde nos puede cambiar la capacidad. Hay una parte donde dice marina, que nos cambia, nos cambia lo que es el número de marineros, nos cambia también lo que es el límite de las fuerzas navales y lo que es el tiempo de construcción. Entonces, al momento de nosotros tener una tecnología diplomática de 24 o una tecnología diplomática de 8, que en este caso sería en esta parte, tecnología diplomática. Eso significa que vamos a poder hacer estos barcos mucho más rápido. Por ejemplo, aquí si nosotros presionamos, vamos a quitarlos para que vean, vamos a quitarlos para que vean cómo se ve. Igual que en las tropas terrestres, si nosotros presionamos una opción de los transportes, podemos ver que se tarda 339 días y son 12 monedas de oro cada una. Para crear una galera es igual, 339, igual para un barco ligero, pero pues para un barco gigante, barco grande, barco pesado, pues se tarda como dos años aproximadamente. Entonces, está mucho más caro, pero pues vale la pena si te quieres defender. Entonces, podemos ver los marineros, el poder comercial, el tamaño del casco, los cañones, la velocidad. Entonces, aquí podemos ver todo esto que al final de cuentas te van a ayudar para poder sobrevivir en lo que es tu travesía, ya sea para que no te invadan. Entonces, la invasión nábal es muy muy padre, si la sabemos manejar, disculpen, hay países en donde realmente sí hace falta tener unas buenas embarcaciones como lo que es Inglaterra, porque pues Inglaterra es una isla, entonces necesita transportarse de esa forma. Y podemos ver que aquí hay unas líneas punteadas en el mapa. Al momento de nosotros generar lo que es una guerra, nosotros podemos mover nuestras tropas, por ejemplo, igual, clic derecho, las mandamos aquí. Y lo que haces es tapar los puertos. Entonces, puedes tapar los puertos y, por ejemplo, aquí en este caso, pues Marruecos no puede hacer nada. No puede hacer nada Marruecos, está completamente tapado. O si, por ejemplo, queremos tapar este puerto, nos lo vamos para allá, el puerto donde está Cotetia Argent, y aquí hay pues muchos barcos, le damos ahí y tapamos lo que es ese puerto y ya no nos pueden invadir. Esa es una de las partes más más importantes al momento de tapar lo que es el puerto, ¿no? Igual también se pueden separar, partir a la mitad, como lo que son las unidades, eso ya es igual para todos. Igual también permite a las frotas amistosas adjuntarse. Después de esto, vienen estas opciones, que es durante la guerra, ir a un puerto amistoso, bueno, eso es nuevo también, adjuntar, crear nuevas unidades, separar naves obsoletas, transporte automático, esto es para que sea utilizado para transportación. Tenemos también lo que es actualización, embarcar aliados también, bueno, esto ya es otra cosa, asaltar costas, reserva, empezar a patrullar. Lo que normalmente hago yo, y pasa muy a menudo, es el patrullaje, ¿no? El patrullaje es esto, cuando tienes estas tropas y quieres cuidar lo que son, pues, tu territorio, todos hacemos de este lado. El patrullaje puede ser diferente, por ejemplo, puedes hacer esto, le presiones aquí, empezar a patrullar y, pues, este movimiento es el que va a ser perpetuo hasta que entres en guerra o decidas cambiar la orden, ahí el barco siempre va a hacer eso, ¿no? Entonces, eludir flotas enemigas, bueno, pues, este es algo ya más defensivo, selección de misión y comproducción de misión, eso ya es algo más que lo podríamos ver más adelante, pero como quiera, ahorita lo estamos abriendo, por ejemplo, los barcos pueden tener diferentes misiones, como, por ejemplo, proteger rutas comerciales, flotas comerciales, flotar flota corsaria, cazar piratas, hacer exploración, que eso ya es cuando ya tienes la tecnología de exploración y ya tienes un explorador, puedes explorar el otro mundo, o sea, el nuevo mundo, cazar flotas enemigas, bloqueo de puertos enemigos o interceptar flotas enemigos, eso, eso lo puedes hacer, pues, en lo que son estos, estos barcos, ¿no? Hay, hay otras partes, por ejemplo, si nosotros utilizamos el puro barco ligero que los seleccionamos, seleccionamos esta unidad, seleccionamos una misión y le damos proteger rutas comerciales, no tengo rutas comerciales, ahorita vamos a sacar una ruta comercial para que la vean, el tema de las rutas comerciales se las debo porque eso es algo muy, muy, pues, un poquito complejo, pero, pues, vamos a darle algo muy, muy superficial, en el mapa comercial podemos ver los diferentes nodos, estos nodos, pues, nos generan muchos ingresos, si tenemos lo que es, pues, esos nodos comerciales, ¿no? que van a ser, pues, puntos de guerra muy importantes, por ejemplo, aquí en Sevilla, lo que es Ceuta y Tánger, lo que es, eh, eh, Portugal siempre lo va a querer, ¿no? tenemos aquí esta parte también, estos cuadros, esas flechitas, pues, te indica cómo va el comercio, hacia dónde va el comercio, y muchas veces los países, si estás en guerra, te pueden bloquear lo que es, o te pueden hacer un embargo comercial. Ahora, nosotros tenemos aquí, eh, los mercaderes que están sacando punto sesenta y uno y punto veinte, pero hay una opción que nosotros le damos aquí en recaudación comercial, le damos que sí, seleccionamos, eh, Túnez, tres sillas va a venir, y, bueno, pues, ahí nos van a dar una recaudación mayor a la que teníamos, por estar ahí en ese lugar, miren, ya subimos a tres punto treinta, estas son políticas comerciales que vienen dentro de, eh, de este DLC, que tenemos ahorita actualmente, esto ya, tú dependerías, eh, que, eh, te conviene más, sí, que te conviene más, y es algo muy, muy sencillo, que no más es de leer y ya decides qué hacer, entonces, eh, tenemos estas, estas tropas, le vamos a dar al pause, le hacemos una misión, proteger rutas comerciales, y las mandamos a Sevilla, que nos cuiden esas tropas, y estas tropas van a hacer esto, van a hacer este, esta protección, eso que dice que si hay piratas, o hay algún problema de, de robo, pues, nos van a ayudar esas tropas, así que, vean ese movimiento que hacen esas, esas, eh, cinco unidades, y nos van a tener ahí protegido lo que es el comercio, puedes hacer más tropas, y no va a haber ningún problema, entonces, por esa parte tenemos, eh, ya bien, bien establecido, usando esas unidades, podemos ver aquí, eh, un símbolo verde, de una flechita doblada, que eso significa que, eh, está haciendo una orden, también acá, están haciendo una orden, por ejemplo, están, eh, patrullando, eh, lo ponemos aquí de este lado, para que no haga nada, para seguir trabajando con ellas, normalmente cuando nosotros movemos, eh, nuestras unidades, por ejemplo, vamos a moverlas hasta acá, eh, sale una calaverita, sale una calaverita, eh, que va cambiando este porcentaje, vamos a ver si se puede, cambiar este porcentaje, si no, pues ahorita lo vemos, este porcentaje, eh, pues es, es el, el desgaste mensual, tomen en cuenta de que si, por ejemplo, eh, lo mandas hasta acá arriba, ahí va, pues el desgaste, el desgaste va a ser mayor, mira, cinco por ciento, ahí va, ahí va el, el, el desgaste, si mueves mucho las tropas, si mueves mucho lo que son las tropas, se te pueden, eh, se te pueden morir, o sea, eh, eh, se pueden inundar, es, eso, es, ese evento te aparece ahí, por ejemplo, ahí va, once por ciento, cuando haces los movimientos muy largos, por ejemplo, de Castilla al Nuevo Mundo, hay que cuidarse mucho de eso, porque si no, pues, eh, vas a tener ese, ese problema, ¿no? Eh, terminamos, yo creo que es algo muy básico, como quiera, cualquier duda en cuanto a lo que es el, los barcos, eh, con esto te puede dar una, una ayuda muy, muy importante, ya que, pues hicimos unos desembarcos también, y, eh, pues vimos lo, lo importante que es cuidarlos, como quiera, cualquier duda, dímelo en la caja de comentarios y te lo resuelvo, eh, cualquier duda de otros videos también, y con esto nos despedimos, mi nombre es Mario González, nos vemos en la próxima, recuerda darle like, suscribirte y comentar, nos vemos en la próxima, hasta luego.